Él dice que es un hombre de 65 años, que se ha jubilado ya y que se ha propuesto hacer una media maratón. Y que es inexperto y que cómo le recomendamos empezar para prevenir una lesión. Lo más importante es la progresión. No sé qué cantidad de deporte has hecho durante toda tu vida deportiva, pero eso es lo importante en este caso. Si siempre has hecho deporte, será de una manera. Si no has hecho nunca deporte, la progresión, especialmente para evitar lesiones, ya no digo para rendir, para que tengas un buen tiempo en la media maratón, sino para prevenir lesiones, lo más importante será la progresión. Y la progresión, ¿cómo la debes analizar o cómo la debes monitorizar o cómo debes enfocarla? Pues debes tener en cuenta siempre los signos de alarma. Y los signos de alarma un poquito se relacionan con lo que acaba de contestar Pera. Es decir, si tenemos algún problema no continuemos de la misma manera que hemos venido haciendo los entrenamientos. Si aparece alguna pequeña molestia, algún dolor, pues o hay que analizar lo que hemos hecho, lo primero, o hay que consultar a alguien para evitar que eso vaya a más. Pero lo más importante es la progresión. Luego, programas de ejercicios, estiramientos de fuerza muscular. La fuerza muscular es muy importante, trabajar la fuerza muscular en toda la prevención. Y si me permites también, quizás sería interesante, si realmente no ha tenido una actividad física o no sabe en qué punto está, quizás hacer una prueba de esfuerzo, quizás para saber en qué punto puede estar y si debe intentar hacerlo con una progresión más progresiva o más rápida. Estaba sobre la prevención, pues yo me he centrado en eso, pero es cierto que la revisión médica es importante porque no sabemos a otros niveles, no solo aparato locomotor, sino a otros niveles si podemos tener algún problema o estamos arrastrando algo, tenemos una enfermedad previa con la que estamos en tratamiento y hay que tener una precaución especial. Gracias.